La previa de dicha coñete. Quiero presentar a César García, vocal del comité directivo regional de UNICEF en Extremadura, con los que vamos a hacer una acción en este encuentro y en el partido del próximo día 30, para finalizar el año dentro de una serie de acciones que está haciendo el club bajo la denominación de Diciembre Solidario. A continuación le pido la palabra y será César el que estudie un poco en qué consideración. Muchas gracias. Creo que UNICEF es una organización que no necesita presentación, es una organización para la protección de la infancia de Naciones Unidas y en este caso, bueno, pues para divulgar un poco nuestras funciones y conseguir la colaboración de cuantas más personas mejor, porque la infancia está muy necesitada de todas las ayudas posibles, pues vamos a hacer una acción en conjunta con el club de baloncesto de la ciudad, que va a consistir en que todas las personas que asistan a los partidos que celebra el Cáceres, tanto mañana día 16 como el día 30, bueno, pues se les van a ofrecer en una mesa, en un stand que vamos a colocar a la entrada del pabellón, estas fichas en las que, pues en el reverso se pueden consignar los datos de las personas para que UNICEF se dirija a ellas y les explique su labor y contribuyan a la divulgación de nuestros objetivos. En principio no se pide dinero, sino simplemente, bueno, pues que faciliten sus datos para que UNICEF les ofrezca más información. En todo caso, las personas que quieran ya hacerse socios de UNICEF, pues podrán hacerlo teniendo en cuenta que, como todas las aportaciones que se hacen a UNICEF, llevan una importante desgradación fiscal. Entonces, esta es la labor de divulgación que vamos a hacer y a todas las personas que faciliten sus datos en estas fichas, pues el club les va a ofrecer un obsequio, que yo creo que será Jorge quien os diga en qué va a consistir ese obsequio, esa aportación del club que hace para colaborar con nosotros. Esperamos que la gente asista al pabellón, el espectáculo deportivo es magnífico y por eso UNICEF pues trata de vincularse a todas estas, a todas las actividades deportivas que tienen por un interés social como en este caso en Cáceres del Balocesto. Nada más, muchas gracias. El obsequio que dará el club a aquellos que rellenen las fichas para UNICEF va a ser un obsequio para los abonados. Los abonados totales que acrediten serlo con su carnet y el DNI recibirán un ticket que podrán canjear en el futuro por una entrada para cualquier partido de la liga regular, sin contar en que sea conciliado ya el club, por el precio de 5 euros. Esos serán los de la modalidad de abonado reducido. Y para los de la modalidad de abonado total, que como he dicho previamente, acrediten serlo con el DNI y su abono a la entrada, en el estanque tendrá UNICEF preparado a tal efecto, se le dará dos tickets de 5 euros. Sin más, muchísimas gracias. Agradecer a UNICEF, por supuesto, el hecho de contar con nosotros, humildemente, echamos una mano en lo que sea. Y sabéis que siempre somos un club que está muy vinculado con todo lo que sea que signifique temas sociales. Y en este caso, pues colaborar con UNICEF, que como bien ha dicho César, no necesita presentación, por la labor e inmensa elevación toda la historia, pues para nosotros es un orgullo. Y esperemos que la gente, nuestro público, nuestros aficionados, se sensibilicen con la infancia y que tenga bien dar sus datos. No conlleva ningún tipo de redondación económica, simplemente poner un poco a disposición de todos la información. Muchísimas gracias.